Pues nada, porque ni siquiera sé si te voy a andar bien Pero quiero que sepas que te amo con todo mi corazón Y voy a tratar de cantar Pero no hay que contármela por colegas De estar hoy contigo Es lo que mando a vos Y nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando no pido Tus lindos ojos Es un martirio Si tú no quieras Cuánto te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Ándale Cuando te tengo Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa